en la nube, ¿listo? Y listo. Yo voy a dejarlos porque es que yo digamos que voy hasta ahorita para ya mi casa, entonces vamos a comenzar el trayecto ahora mía, ¿listo? Entonces, espero que tengan la mejor clase. Feliz noche. Listo, profe, gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Bueno, hasta luego. Ay, creo que no me ven, ¿cierto? No me ven. Mi cámara se ve borroso. No se ve, no se ve, profe. ¿Quién sabe qué me le pasó a la cámara? ¿Por qué? Porque estaba bien. Mira. Entonces bueno, tocó así. Ah, no, mentiras. Pues me tocaría desde el celular. Bueno, pero entonces mientras que soluciono eso, bueno, un saludo para todos y para todas. Espero que se encuentren bien el día de hoy. pues, como hace ocho días, hoy nos volvemos a ver para, pues, para repasar algunos temas que ya han visto, pero que, pues, les van a servir para desarrollar la guía correspondiente a a, ¿qué, a, qué, a, a, qué, a, ¿era séptimo, octavo o no? Octavo y noveno, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Sí, profe, está, es ciclo cuatro, octavo y noveno. Sí, octavo y noveno, profe. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, la clase anterior yo les había dicho que íbamos a empezar con las dudas que tuvieran sobre los tres temas anteriores que abordamos. Recuerdan que vimos renacentismo, vimos el realismo en la literatura y el siguiente tema se mezcaba, ah, en la comunicación. Ustedes ya han ido respondiendo la guía, ¿cierto? Proje, buenas noches. Sí, buenas noches. Proje, este, no veo su imagen. O es que no... No, no, tengo problemas con la cámara, pero ya estoy solucionando eso. Ah, qué bien. Vamos adelantando. ¿Listo? Pero ya, ya, cierto que ya han resuelto o tienen alguna duda, mejor dicho, para ir más a lo específico de los tres temas que ya vimos la clase pasada. No, la verdad, yo no he resuelto todavía nada de eso. Voy a ser sincero porque tengo mucho trabajo y eso, pero igual yo siempre estoy pendiente. Listo, listo, listo. Bueno, igualmente, igualmente también pues pueden apoyarse. Yo compartí unos videos. No puedo, no puedo enviarles los videos por WhatsApp porque no tengo la posibilidad de escribir en el grupo, pero sus compañeros y sus compañeras, las personas que estuvieron o si ustedes estuvieron, pues yo les compartí unos videos en los que se podían apoyar para también responder las preguntas de la guía por si tenían alguna duda. Bueno, ya estoy descargando el Zoom en el celular. Entonces, mientras tanto, vamos a hablar. Profe, tengo una duda. Sí, dígame. Yo no recuerdo hasta donde miramos la guía. Yo iba adelantando acá. Por ejemplo, una pregunta, ¿no? Que dice, eso más que todo se refiere al contenido de la televisión. Sí. Donde la pregunta era, ¿la mayoría de contenido de la televisión es cultural formativa? Dice, A, cultural, B, formativa, C, moral. Sí, ¿hay una D? ¿Son solamente esas tres opciones? No, señor profesor, en todas las guías, en todas las preguntas tienen las cuatro opciones. Ok, regálame la pregunta, porfa. y yo la busco aquí, que aquí tengo también la guía y la revisamos. Ajá. ¿Qué pregunta es? Dice, la mayoría, no recuerdo, yo lo anoté aquí en el cuaderno. Bueno, dale, si quieres léela, no te preocupes. Dice, la mayoría de contenido de la televisión es A, cultural, B, formativa, C, moral, eso. Ah, pero yo creo que hace falta una D, una opción D, porque sí. Eso, verano, eso, es que aquí dice así, A, cultural. Sí. Entonces, yo digo, cultural no es todo el contenido, B, formativa, tampoco es formativo todo el contenido. Exactamente. Moral tampoco. Dice, de ninguna de las anteriores. Sí. Ustedes, o sea, siento que sí, sería más la D, en el sentido de que la televisión no tiene un uso exclusivo, ¿no? Tal vez si hablamos de la, de la, de los programas de televisión pública, digamos, como en el contexto colombiano, como RTBC, podríamos hablar, tal vez, de un contenido cultural y también formativo, ¿no? Pero pues la, eso también es muy importante que ustedes tengan en cuenta a la hora de resolver, digamos, preguntas con opción múltiple, ¿no? Que, que digamos que son, son muy, son muy conocidas en el ICFES o si ustedes toman la decisión de estudiar una, una carrera profesional o una carrera técnica, cuando, cuando tengan que validar esos conocimientos, pues van a haber esos tipos de preguntas. Entonces, digamos que en esta pregunta específicamente, esas tres opciones primeras que nos dan, cultural, formativa o moral, no, no podemos escoger una de esas porque también podríamos decir que son de las tres, ¿sí? Porque tal vez podemos encontrar contenido cultural en muchas, pero no es exclusivo el contenido cultural de la televisión o el contenido formativo, ¿sí? no es que todos los programas que ven en la televisión nos vayan a enseñar algo, ¿sí? Muchas veces no, ¿no? O sea, digamos, si vemos un noticiero y vemos lo de Farándula, o sea, no sé, a mí de qué me sirve que Shakira haya terminado con Piqué o que Piqué le haya puesto los cachos a Shakira o que Karol G haya llenado el estadio en Inglaterra o en Brasil, realmente eso no me sirve mucho, ¿no? Entonces, como que no, o moralizadora en el sentido de que nos quieran impartir lo justo, lo bueno, nos quieran decir que lo bueno, no, 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 pues muchas veces la televisión hasta se puede equivocar, ¿no? y uno toma la decisión, pero no necesariamente nos están obligando a eso, ¿sí? Tal vez con un mensaje oculto y eso, pero no, 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 yo creo que es ninguna de las anteriores. Disculpe, profe, señora. Disculpe, profe, en la pregunta 105, dice, la antigüedad clásica fue importante para el renacimiento, pues, ah, hablaban de encontrar a Dios, B, eran escritos sagrados como la Biblia, C, hablaban de cómo derrocar a los reyes, D, hablaban del ser humano y la belleza, para mí tengo concepto de la D, su muerte, ¿qué dice? Interesante, ¿quién, quién, quién nos quiere ayudar? ¿Quién, quién respondió otra cosa? O digamos que lo que acaba de escuchar de esas respuestas de la antigüedad clásica fue importante para el renacimiento, pues, hablan de encontrar a Dios, D, eran escritos sagrados como la Biblia, o C, hablan de cómo derrocar a los reyes, o D, hablan del ser humano y la belleza, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Se fueron? Buenas, profesor, profesor, pues, yo también en la, respondiendo la guía, también marqué la D, en la 105. Ok, ok, alguien, bien, alguien que haya respondido otra, haya dado otra respuesta. ¿Qué piensan ustedes? 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 Profe, yo marqué la C. Ok, ¿por qué marcaste la C? Ay, no, pues, pues, fue algo que, que se me vino así de lo que leí, o sea, lo que, lo que leímos en la guía, y pues, dije, pues, de lo que leímos en la guía, pues, marco yo la C, pero, pues, en realidad. Ok, ¿y no estás, no estás muy segura? Pues sí, pero en realidad, pues, solo marqué la C, pues, esperemos que sea así, si no, pues, me quedo mal. Bueno, tranquila. Listo, digamos que, hablemos de la, dicen, hablan de encontrar a Dios. una diferencia de los clásicos, tengan en cuenta que cuando hablamos de lo, de, de la literatura clásica, o, o del pensamiento clásico, estamos hablando de Grecia, y Grecia, significa como el inicio, de, de, de la filosofía, de la forma de pensar, ¿sí? Y como lo pensamos en inicio, se encuentra en, como en, en la primera parte, de, del pensamiento, ¿sí? Del pensamiento de la historia. Entonces, ellos, eh, los griegos, no estaban muy ligados, tenían sus dioses, y en esa época, pues, el, el dios, el dios de, el dios judío, ¿sí? No, no existía, no, ellos creían en, en el Olimpo, y, y situaban, a los, a los dioses, aunque eran como, seres, eh, divinos, les atribuían, muchas cosas humanas, ¿sí? Por eso es que, los griegos, escribieron las tragedias, ¿se han escuchado, no han escuchado, por ahí, que digamos, que los, los escritos más famosos, de los griegos, fueron como, sobre la literatura, fueron las tragedias, ¿y por qué se llaman tragedias? Es porque hablan de, de situaciones, muy trágicas, que le pasaron, a diferentes personas, en esa época, y, y tienen que ver también, con los dioses, ¿sí? ¿Qué hacían los dioses? Digamos, hay una muy, hay una tragedia muy famosa, que es la de Hércules, y Hércules, eh, Hércules era un guerrero, así, bueno, no tanto como la de Disney, ¿no? Eso nos plantea otra idea, pero digamos que esa tragedia, de Hércules, que también la dicen Ajax, eh, sí, eh, era de, Hércules, en, en, en un día, digamos que Hércules no le caía muy bien a Apolo, como que, sí, Apolo era uno de tantos dioses, porque acuérdense que estaba Zeus, estaba Apolo, estaba, eh, Hades, estaba Cronos, bueno, una mano de, para todo tenían dioses ellos, yo creo, hasta para emborracharse tenían, tenían dioses, y entonces, en esta tragedia, como a Apolo le cae mal Hércules, lo hace caer como en un trance, en donde Hércules, como era un guerrero, un semidios, un héroe, lo hace creer que él está en una batalla, y, eh, y Hércules, en su trance, empieza a matar supuestamente a guerreros, pero Hércules mata a su esposa y a su hijo, cuando Hércules despierta de su letardo, y se da cuenta que esto fue influenciado por, por, por Apolo, Zeus se suicida de alguna forma, ¿sí? Y Zeus coge y se va para la playa, porque lo están buscando, y pone, y entierra su espada en la arena, y se abalanza hacia la espada, y se atraviesa y se muere, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Digamos que ahí en un principio nos dice, a diferencia del Dios de Jehová, de Jesús, de Yahvé, nos dice como que el Dios, los dioses griegos también son vengativos, también son como que, ah, usted me cae mal, usted me cae mal, y en la mala lo voy a llevar mal, ¿sí? Entonces aquí hay unos atributos muy humanos, que también se los entregan a los dioses, ¿sí? Entonces digamos que hablan de encontrar a Dios, y cuando hablamos de un solo Dios, estamos hablando de una idea que es después de lo clásico, ¿sí? Que es una idea mucho más romana, porque los romanos son los que llegan a imponer la idea de Dios, ¿sí? Entonces la A no es. La B, dicen en escritos sagrados como la Biblia, ya, ya como vemos que es una cuestión de los romanos, entonces, la idea de la Biblia, entonces, no es tampoco. Cuando hablamos de la C, hablan de cómo derrocar a los reyes. Los clásicos, los clásicos no vivían tanto esa idea de... ¿Quién quiere hablar? Profe, yo diría que es la C. Bueno, estamos en ese punto, porque dice, hablan de cómo derrocar a los reyes. En esta época, digamos que los clásicos, no tenían tantos reyes, sino los llamaban emperadores, pero estos emperadores, tenían una función mucho más política, y mucho más de guerra, ¿sí? Ellos, ellos no eran, o sea, como el rey clásico, como el rey de la Edad Media, el rey de la Edad Media era el dueño de todo, y si él tenía gente que le decía cosas como para aconsejarlo, bueno, ¿sí? Pero si digamos que el que lo aconsejaba, él no estaba de acuerdo, y le decía alguna atrocidad, para él lo mandaba a matar, y estaba, y era legal. En cambio, el emperador, aunque cumplía funciones políticas, y de guerrero, de general, también estaba supeditado como a un congreso, digámoslo así, un congreso de sabios, un agente así, y esa gente se pensaba mucho, los clásicos, ¿sí? Los griegos pensaban mucho en la filosofía, y se pensaban en cuál era la mejor forma de organizarse, qué era lo justo, qué era lo bello, también ellos hablaban mucho de la belleza, y la belleza también se atribuía a cosas buenas, a cosas, la fealdad a cosas, bueno, sí, tenían esta complejidad. Entonces, de alguna u otra manera, no había esa idea de reyes, ¿sí? Sino la idea de vivir en comunidad. Ellos fueron los que se inventaron la idea de la polis, y la idea de la polis, es donde nace también la idea de la democracia, y cuando hablamos de democracia, no estamos hablando de derrocar a los reyes, o bueno, puede que sí un poco, pero habla más de, venga, somos una comunidad, vivimos juntos, venga, tomamos las decisiones todos, ¿sí? Entonces, no tanto, o sea, porque es que ahí nos está diciendo una cosa, o sea, el pensamiento clásico solamente quería acabar con los reyes, y no era así. Los clásicos son, o fueron perfectos, que por eso en el renacentismo los toman, y es porque hablaban de lo humano, y también hablaban de lo bello. Recuerden que ellos, el renacentismo empieza a tomar de nuevo lo clásico, porque se impresiona de las esculturas que hacían, esas formas perfectas de la simetría, y decían, y no, esos griegos pintaban muy bello. Entonces, ya con lo que les estoy diciendo, es más, la B, el pensamiento griego se situaba más así. Recordemos también que digamos que había, antes, en la época clásica, existían los griegos, que eran como las personas académicas, las personas que pensaban, y existían los espartanos, que a pesar de que eran griegos, eran una comunidad exclusivamente guerrera, yo sé que ustedes aquí vieron esa película, o la mayoría vio esa película que se llama 300, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Exactamente. Esa película ahí nos habla de eso, y obviamente eso también sitúa un momento de la historia y eso, pero ¿quiénes fueron a pelear? Los espartanos. ¿Y quiénes eran los duchos para pelear? Los espartanos. Porque ellos también, mientras que iban caminando, se encontraron a los griegos, pero ¿los griegos qué hacían? Los griegos tenían un oficio que, no que yo hago esculturas en piedra, y el otro no, que yo trabajo la madera, y no eran guerreros, eran los espartanos, los griegos les gustaba era pensar, y les encantaba pensar en la belleza, en la belleza y obviamente en la fealdad, pero en la fealdad como atributo, o sea, la belleza no era solamente como de, uy, le quedó bonito, sino filosóficamente hablando de la belleza, también le atribuían cosas, atributos con relación a las formas de ser de las personas, el deber ser de las cosas, en eso también ellos encontraban lo bello, no solamente en la belleza de lo físico, podríamos decirlo así, ¿sí? Entonces, recuerden los clásicos, se empeñaban en pensar en el ser humano, por eso tanto filósofo de ahí, que pensaba en eso, y que daba, decía de dónde surgía todo, de dónde surgía también lo humano, entonces está Aristóteles, está Sócrates, están todos estos, Platón, que hablaba del pensamiento, bueno, ¿sí? ¿Listo? Entonces, esa es la D, para mí es la D, obviamente me puede equivocar, obviamente. Proje, disculpe, ¿la B o la D? La D, la D de dedo, la D de duete, la de de... Ah, bueno. O sea que yo también está bien. Sí. ¿Qué otra? ¿Qué otra tienen? ¿Con qué otra tienen duda? Con el número 106, tengo una duda, que busqué y busqué y no encontré, dice, entre los autores más importantes del Renacimiento, encontramos a, Carl Jung, Jack, que es la, la, Lacan, algo así, Lacan, y Carl Marx, y ninguno de los anteriores, yo coloqué ninguno de los anteriores. Exactamente, sí. Digamos, Carl Jung, ah, bueno, gracias, Carl Jung sale más adelante, Carl Jung habla de la psicología y eso, y antes, en el Renacimiento, eso no existía la psicología. Lacan también habla, también es mucho más moderno, igual que Carl Marx, ¿sí? aunque, aunque, viene, viene despuesito, aunque tal vez pueda, no, el Marx no, no tiene que ser de ahí de, bueno, les permítanme ya, ya, ya me cercioro, pero creo que es ninguna de las anteriores, estoy seguro. Profesor, yo marqué ninguna de las anteriores en esa pregunta. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, compañera, la señora que ahorita hizo la pregunta, ¿qué número tiene esa respuesta? Esa pregunta. Esa pregunta es la 106. Es la de... Profesor, qué pena, yo tengo duda con la 107. Otro importante autor del renacimiento fue Borges Blake, Pierre Rosart, creo que es Pierre Rosart. Yo marqué también la... Sí, sí, sí es esa, porque estoy muy segura que es esa. Es la... Ok, gracias. ¿Es Pierre de Rosart? Sí, ya me acordé, él es francés, él es del renacimiento, sí. Sí, señor. Sí, del siglo XVI, sí, exactamente, muy bien. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, listo. Voy a dejar aquí un videíto que vamos a abordar, que nos va a permitir como delimitar un poquito los temas que vamos a ver hoy, el primero que vamos a ver. Perdón, es que estoy en la universidad, en la pedagógica, aquí en Bogotá. Entonces, vamos a empezar con... Ah, bueno, vamos a empezar con el debate y ya les voy a compartir un texto para... Un texto, perdón, un... Una... Un videíto para que lo veamos y hablemos sobre el debate. ¿Listo? El primer tema que vamos a hablar hoy es sobre el debate. Ah, bueno, ahí está el video, pero yo se los voy a compartir acá. sí, sí, un momentico, listo. ¿Qué es el debate? Compartir. ¿Listo? ¿Todos ven mi pantalla? ¡Ay! ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Está bien. Listo, listo, vamos a verlo entonces. Gracias. 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 cargo de los participantes y es la fase que se asigna a la discusión del tema. Es en esta etapa donde se exponen los argumentos y contraargumentos, así como toda la información adicional que ayude a la discusión del tema. Los argumentos a favor se llaman pruebas y los que están en contra se llaman objeciones. Los argumentos pueden ser argumentos lógicos, racionales, analógicos y falacias. Hablemos ahora de la sección de preguntas y respuestas. Es una parte fundamental dentro del debate porque es en ella donde el público termina por inclinarse a favor o en contra de una postura determinada. Hablemos de la conclusión o cierre. En la conclusión del debate se hace un breve resumen de las posturas, así como se anuncia la postura que prevaleció o el grupo ganador del debate. ¿Quién ganó el debate? Hablemos de las características del debate. Son dos grupos que defienden distintas posturas acerca de un mismo y único tema. Es necesario un coordinador o moderador de la sección. Responde a una duración cronológica, es decir, una secuencia en el tiempo, siendo equitativa para ambos grupos. El tema se trata sin rodeos. La sección finaliza con un cierre o conclusión por parte del moderador, quien resume las diferentes posturas e invita a los oyentes a formarse su propia opinión. Vamos a conocer ahora cuáles son las funciones del moderador. Presenta a los debatientes. Cede el turno a todos los integrantes del debate. Cuida que los participantes respeten el turno de los otros sujetos. Modera el tiempo de la toma de turnos de cada participante. Toma el turno para guiar la discusión. Y por último, realiza las conclusiones finales. Veamos ahora cuáles son los integrantes de un debate. Está el proponente, el moderador y el oponente, el tema polémico y el público en general. El debate no es. No, no, no. Hablar los dos al mismo tiempo sin respetarse. No. Ofender y agredir al oponente. Tampoco. Hacer prevalecer nuestras ideas a como de lugar. No, no, no. No imponer el punto de vista personal en forma arbitraria. Evitar los gritos para callar al interlocutor. No hablar en exceso para así dejar intervenir a los demás, evitando la tendencia al monólogo y a la monotonía. Evitar las palabras del registro informal, bla, 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 bla. No burlarse de las intervenciones de nadie. Y por último, respetar los turnos de intervenciones. Ya lo saben. Conozcamos los pasos para la elaboración del debate. Antes del debate, hay que elegir un tema de interés que genere controversia. Preparar los contenidos teóricos. Nombrar un coordinador o moderador encargado de determinar el esquema de trabajo. Formar grupos a favor y en contra de los planteamientos. Preparar el material de apoyo, como son las imágenes, los textos impresos o el PowerPoint, etcétera. Durante el debate, iniciar presentando las posturas y los participantes. Dar una pequeña introducción al tema. Mencionar tanto las instrucciones como las reglas del debate. Estos puntos están a cargo del moderador. Conceder la palabra a cada uno de los participantes o, en todo caso, a un representante de cada posición, de forma ordenada y respetuosa. Abrir la sección de preguntas y respuestas. Hacer la pregunta y conceder la palabra a cada participante que así lo desee. Llegar a un consenso sobre las conclusiones. Y anunciar un ganador o la posición dominante, aunque esto no es obligatorio. Veamos ahora las virtudes o ventajas del debate. Al debatir se ejercitan una serie de habilidades útiles para cualquier aspecto de nuestras vidas. Además de que es una herramienta para conocer mejor a las personas y un modo de entretenimiento. Como ejercicio para el intelecto, ya que sirve para desarrollar múltiples habilidades. Para reforzar mejor la personalidad en aspectos como la autoestima, la seguridad, la confianza, la expresión verbal y corporal. Eleva el criterio para tomar una decisión, ya que enseña a exponer las ventajas y desventajas de un punto de vista. Asimismo, se ejercitan habilidades específicas como son escucha crítica, razonamiento y pensamiento crítico y estructuración de ideas. Y hasta aquí con ustedes la profesora Jacqueline. ¿Listo? Bueno, gracias a la profe Jacqueline, ya estoy compartiendo, perdón, ya estoy compartiendo mi cámara desde el celular, pero listo. Entonces, vimos el debate. ¿Qué cosas les parecieron más importantes, más relevantes en el video que acabamos de ver? Con relación al debate, obviamente. Profe, yo tengo una duda, o un, bueno, no entiendo qué quiere decir esta palabra. ¿Qué es una falacia? Bueno, interesante. Digamos que eso me parece uno como público, digamos, o también cuando ustedes lleguen a participar en un debate, porque el debate no es una cuestión que se genere en la televisión o solamente cuando estamos eligiendo presidentes o alcaldes o, ¿sí? O estemos hablando de un tema, estén hablando en televisión de un tema controversial, ¿sí? Como lo puede ser, no sé, el aborto, el uso de sustancias psicoactivas, la eutanasia, que ustedes escuchan eso y es complejo, es muy controversial, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a falacias, nos referimos a cosas, a argumentos, ¿sí? Que pueden parecer lógicos, pero no son verdad. Y nos tenemos que cuidar de esto, ¿por qué? Porque esto nos lleva a caer en engaños, ¿sí? En engaños muy fácilmente. Un ejemplo de una falacia puede ser... Una falacia, así que suene lógico, como las personas que dicen... Bueno, esto lo voy a decir porque soy profesor de educación infantil y educación básica, ¿sí? Entonces, digamos, los papitos... O... Sí, los papitos que dicen... Es que a mí... Es que a los niños, si no se les pega, van a volverse unas malas personas cuando grandes. Esto es una falacia, ¿sí? Obviamente entra en el punto de vista de una persona que considera que pegarle, corregir a los hijos por medio de la violencia física, evita que una persona se vuelva mala persona. ¿Por qué es una falacia? Puede parecer lógico, ¿sí? Puede parecer que yo que lo diga, que digamos... Ay, a mí me pegaron y mire, yo no soy mala persona. Pero, está desconociendo muchas otras dimensiones, muchas otras investigaciones, muchas otras ramas del conocimiento de la vida que dicen que la violencia física no es la forma de corregir a las personas, ¿sí? O sea, nosotros no andamos por la calle pensando en que si la persona de al lado está equivocada, pues le voy a meter la mano porque está equivocada, ¿sí? Si tenemos esta lógica con relación a la persona que está al lado de nosotros, ¿por qué no la vamos a tener con relación a nuestros hijos? ¿Sí? Si nosotros abordamos ese tema, si nos sentamos a estudiar ese tema de la violencia física, podemos llegar a conclusiones muy grandes, ¿sí? Pero, eso digamos que el que diga que pegarle a un niño evita que se vuelva mala persona, nos sugiere que esa persona tiene un nivel de ignorancia o desconoce esas otras ramas, esas otras formas de pensar que nos dicen que está equivocado, ¿sí? Sí, estamos desconociendo muchas cosas, como por ejemplo, el hecho de... ¿Qué es lo que piensa cada quien de qué es ser bueno y qué es ser malo, ¿sí? Eso es muy subjetivo, ¿sí? Otra falacia también es decir, todas las personas que fuman marihuana son unos vagos. Eso es una falacia. Porque aunque puede parecer lógica, no es verdad, ¿sí? Y no es verdad, ¿por qué? Porque obviamente pueden haber personas vagas, pero pueden haber personas vagas que no fuman marihuana y son vagas. Como pueden haber personas que fuman marihuana y están en el Congreso y no son ladronas, ¿sí? Digámoslo así. Y no son personas que viven de los demás y no trabajan esmeradamente, ¿sí? O hasta en nuestras familias de pronto tenemos personas que fuman marihuana y trabajan y, bueno, hacen una mano de cosas así que ni siquiera las hacemos nosotros, que no lo hacemos. Hay que tener mucho cuidado con esas falacias, ¿sí? Que parecen lógicas, pero no son verdad. Pero lo que intentan también es como... como intentar totalizar un argumento, un argumento totalizador. Y es muy difícil encontrar un argumento que nos totalice la verdad, que se vuelva una verdad. Es muy complejo, ¿sí? Porque la verdad es una cuestión también muy contextual, muy particular, ¿sí? Nos tenemos que cuidar de eso, de las falacias, de ir definiendo como verdades cosas que son muy particulares, ¿sí? Pueden haber personas que las hayan golpeado desde pequeñas y las hayan hecho reflexionar, ¿sí? Pero también hay personas que las golpearon de pequeñas y les generaron traumas. Y tal vez uno analiza traumas como... Ay, no, es que... Es que a mí me pegaron y yo no me volví drogadicto, ¿sí? Pero tal vez a uno cuando le pegaron desde pequeño, la violencia se normalizó. Uno puede tener, digamos, problemas al momento de relacionarse con una persona del otro sexo porque la que me pegaba era mi mamá. Volverse una persona muy tímida, muy introspectiva, ¿sí? Y puede que para la sociedad eso no sea mayor problema, pero sí es un problema para la persona que fue agredida y violentada, ¿sí? Entonces, aquí estamos teniendo una falacia cuando decimos que golpear a los niños desde pequeño para corregirlos es evitarles un problema de grandes que se vuelvan malas personas, ¿sí? Sí me hice entender con el tema de la falacia. Son cosas que, aunque parecen lógicas, no son verdad. ¿Sí? Una falacia... Sí, por favor, gracias. Una falacia, digamos, de los... De los... De los... Bueno, mentiras. Muchas cosas de las que he usado aquí, digamos, el tema del consumo de sustancias, el tema de... Bueno, de la eutanasia, de todos estos temas. Por lo general, las personas suelen utilizar falacias para atribuirse un argumento positivo respecto a eso. Y eso nos puede engañar. Nos toca tener mucho cuidado, ¿sí? Nos toca estar muy... Y también estar muy pendientes de nosotros no caer en falacias. Los debates, como lo decía el video, los debates nos deben permitir también abrir nuestra... Nuestra mente para conocer otras formas de pensar y no cerrarnos en la de nosotros. Obviamente, el debate también nos invita a tomar postura frente a una situación. Pero ese tomar postura no implica en que yo me voy a cerrar en mi postura y ya. Y es que es así, y es que es así. ¿Sí? Listo. ¿Alguien más? ¿Sobre el video? ¿Sobre el debate? Sí, yo pienso que el tema de la falacia era... Es como lo más fundamental, ¿no? Pues entendimos también que el debate... El debate sugiere o necesita de dos posturas. De dos posturas que sean opuestas de una u otra manera, ¿no? Aunque pueden estar relacionadas con el mismo tema, pero tienen sus diferencias, ¿sí? Quien está de acuerdo y quien no está de acuerdo. Y para que sea un debate real y no se vuelva una discusión vacía de que yo... Quien grita más duro se necesita un moderador. Una persona que también establezca unos tiempos para hablar. Bueno, usted... Eso también me parece muy interesante, digamos, hasta ponerlo en, no sé, en nuestras relaciones familiares. Ver que hay un conflicto respecto a una situación, permitirse... Eso también es muy, no sé, muy sensato. Bueno, listo. Uno ser... ¿Cuál es su argumento? Intente ser preciso en lo que va a decir. ¿Listo? ¿Cuál es el tuyo? Y buscar resolver. Aunque muchas veces en el debate no se resuelven, ¿no? Se mantienen. Es como poner a hablar, no sé, a un socialista, a un comunista con un capitalista. O sea, es difícil que se vayan a llegar a poder hacer el acuerdo. Pero... Un petrista con un uribista, diga. Dime. Es como poner en un debate a un petrista con un uribista. Exactamente. Y no porque el petrista sea petrista y el uribista sea uribista, vamos a decir es que el argumento del petrista es nosotros. Ambos, ambos pueden caer en falacias. Ambos. ¿Sí? Y nos toca a nosotros como público y a veces también como debatientes evitar las falacias porque las falacias en vez de volvernos, en vez de ayudarnos y alimentar nuestro conocimiento nos está volviendo más ignorantes, nos está haciendo caer más en un hueco. Eso lo debemos evitar. ¿Listo? Bueno. Pasemos. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Listo, listo. El debate. Listo, ya lo abordamos, el video fue muy explícito. Listo. Ahora vamos a hablar, ahora vamos a ver un video para conocer el modernismo. Ya hemos hablado, digamos, de diferentes épocas que tienen como unas características que les dan un nombre, ¿no? Como lo clásico, ¿sí? La época clásica, como también hemos hablado de la época del renacimiento, ¿sí? Como también hemos hablado de la época de la Edad Media que es la anterior a la del renacimiento, como también hemos hablado de esa época del realismo, ¿sí? Hay unas cuestiones, hay unas épocas que se sitúan o que se llaman así porque hay un impacto importante en alguna dimensión, en alguna, ¿cómo decirlo? En alguna, no sé, en el arte, en la política, pero como estamos en español, por lo general vamos a hablar es de lo escrito, de la literatura, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del modernismo, que el modernismo ya nos sitúa un poquito más cerquita, ¿sí? Cuando hablamos del modernismo estamos hablando de 1800, que si nos ponemos a pensar, pues no se hace mucho, ¿no? Es hace más o menos unos más de 100 años, 120, 130 años que de ahí para atrás el modernismo es como desde 1880 y algo, ¿sí? Y obviamente eso es muy reciente, ¿no? Obviamente ya no encontramos, o sea, es muy difícil encontrar personas de 150 años, pero no es mucho tiempo si nos ponemos a pensar con relación a la historia de la humanidad. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar el modernismo en la literatura. ¿Hay un representante de la teofil? Uy, 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 uy. Voy, voy, voy. Listo. No, todavía no. Compartir con un audio. Listo. Sabemos. Listo. Bien. Ven ahí mi pantalla, el video. ¿Sí, bien? Pueden poner manita arriba si escuchan y ven el video. Sí, profe, si se ve y se escucha. Listo. Vemos que en el arte y la literatura hay movimientos de acción y reacción. Después de una tendencia llega otra, muchas veces totalmente opuesta. Después del subjetivismo y del romanticismo hemos visto que han llegado el realismo y el naturalismo. Bueno, después de ellos volvemos en parte al subjetivismo con este movimiento, el modernismo, que nace de un periodo de gran decepción, desilusión y desencanto por la situación general y que se desarrolla valorizando sobre todo el tema de la estética y de la belleza. Es un movimiento que podemos definir escapista, o sea, que intenta huir de la realidad. Entonces, todo lo contrario del realismo. Vimos en el video sobre el realismo que los autores realistas solían escribir de lo que más conocían, o sea, su ciudad, su tiempo, documentándose mucho, casi como científicos. Bueno, aquí es todo lo contrario, aquí intentan huir de la realidad para refugiarse en un mundo mejor, podemos decir, crear mundos mejores, más armónicos, más bonitos. El escapismo ya lo vimos en el romanticismo, aunque, claro, hay algunas diferencias con el romanticismo que veremos a continuación. Bueno, podemos decir que el modernismo es el primer movimiento literario importante que presentamos aquí que no nace en España, sino en Hispanoamérica. De hecho, el autor, el primer representante del modernismo se considera un autor nicaragüense, Rubén Darío, del que hablaremos a continuación. Y este movimiento, entonces, nace en Hispanoamérica y luego llega a Europa gracias a este autor que realiza dos viajes a España. Nace en América y tiene algunos elementos muy americanos, como veremos, pero nace de bases muy europeas. Entonces, las influencias del modernismo son principalmente francesas y son dos. Bueno, el parnasonismo nace en Francia. El mayor representante era Theophile Gautier, que es el autor que acuña la famosa expresión l'art pour l'art, en español el arte por el arte. O sea, el único fin del arte, en este caso la literatura, tiene que ser el arte mismo. Entonces, quita todos los otros objetivos del arte, como por ejemplo el fin social o político o de reflexión. No, entonces, para refugiarse en un mundo mejor vamos a crear un mundo totalmente armónico y lleno de belleza. Entonces, el arte es el único objetivo de lo que hacemos. Entonces, se busca la perfección formal y una idea de belleza absoluta, que no tiene que ser realista, ¿no? En absoluto. Se puede mezclar cosas muy lejanas entre sí, pero que juntas obtienen un efecto de belleza. La segunda tendencia que influye mucho en el modernismo es el simbolismo, también de origen francés, con muchos poetas simbolistas como Baudelaire o Verlaine o Rimbaud. Según el simbolismo, detrás de cada palabra hay un mundo, ¿vale? Eso ya lo había anticipado Becker, no sé si lo recordáis, lo vimos en el vídeo sobre Becker, pero es ahora que llega con gran fuerza, ¿no? En este siglo, en el siglo XX. Entonces, no sé, por ejemplo, si yo hablo de la primavera, ¿no? Como en el famoso poema de Becker, claro, la primavera no es la primavera en sí, sino que es un símbolo de otra cosa, de la nueva vida, de un renacimiento o de algo así. Entonces, detrás de cada palabra hay mundos que sugieren otras cosas. Como ya hemos dicho, a los modernistas les disgusta la realidad que los rodea y por eso se refugian en la belleza, palabra clave del modernismo. Como ya ocurría con los románticos, su fuga puede ser una fuga en el tiempo o en el espacio, pero en el modernismo es algo un poco diferente porque normalmente no buscan lugares del pasado con referencias concretas históricas, como puede ser la Edad Media o la Edad Clásica para los románticos. Muchas veces se mezclan elementos de épocas pasadas diferentes y muchas veces no hay referencias temporales. Entonces, es casi un ambiente onírico, como de un sueño donde conviven elementos de épocas diferentes, unidos por una única característica que es evidentemente la belleza. Y lo mismo pasa con el espacio. A ellos les gustan mucho los lugares exóticos, lejanos, pero aquí también no hay que ser coherentes necesariamente. Entonces, se puede mezclar, por ejemplo, una pagoda de China con un elemento, no sé, árabe, algo así. Entonces, elementos diferentes, de mundos diferentes y de épocas diferentes conviven. Lo importante es que todo sea bello, armónico, elegante. Otro tema importantísimo es el amor, que hemos visto en todos los movimientos, es el tema principal de la literatura, podemos decir, pero cambia siempre el enfoque, la perspectiva sobre el amor. Aquí es un amor muy sensual, un amor erótico. Entonces, vemos a muchas protagonistas femeninas que son también seductoras y muchos elementos sugerentes de este erotismo. Otra característica es el cosmopolitismo. Entonces, los autores modernistas se sienten ciudadanos del mundo y piensan que el mundo es un mundo sin fronteras. Especialmente importante para ellos es la ciudad de París, que es un poco la capital del arte, la capital mundial de todos los artistas y de la belleza, evidentemente. Pero al mismo tiempo, hemos dicho, es el primer movimiento literario importante que estudiamos que nace en Hispanoamérica, también buscan sus raíces, el indigenismo de Hispanoamérica. Entonces, miran hacia Europa, pero al mismo tiempo también miran a su pasado. Y esto lo hacen también como una reacción frente al colonialismo o, bueno, al intento de influencia sobre ellos por parte de los países más ricos. Como reacción, ellos buscan también su pasado, sus leyendas, sus mitos. Hablando del estilo del modernismo, podemos decir que se difunde sobre todo la poesía en esta época, en este movimiento. Y es una poesía evidentemente muy armónica, muy elegante y muy musical. Sin embargo, con un gran rigor formal. ¿No? A diferencia del romanticismo donde se buscaba a veces también la rebeldía en la forma con una métrica irregular, pues no. Aquí los modernismos siguen una métrica normalmente muy fija. Y viendo las características, bueno, primero, el léxico. Suele ser un léxico muy elegante, muy rebuscado, con palabras a veces antiguas, ¿no? Arcaísmos o latinismos y a veces también neologismos inspirados, por ejemplo, en otras lenguas del francés o del italiano que suenan muy cultos, muy finos, muy musicales. Abundante adjetivación. Entonces, se ponen muchos adjetivos, adjetivos que caracterizan mejor el sustantivo del que se está hablando y, como veremos a continuación, también muchas veces ha referido a los cinco sentidos. Una gran musicalidad. Esto es importantísimo. Todo tiene que ser musical, armónico. Abundan, por ejemplo, las aliteraciones, sobre todo, de algunas letras. ¿Vale? Entonces, si estudiáis, por ejemplo, lingüística en la universidad, pues estudiaréis que hay algunas consonantes que se llaman líquidas, como la L y la R que son más musicales, son más parecidas a las vocales, entre comillas. Y, de hecho, hay algunas lenguas, como algunas lenguas eslavas, donde a veces la L o la R pueden funcionar como vocales en palabras que no tienen ninguna vocal. ¿Vale? Lo he explicado así de forma un poco superficial, pero para que entendáis que L y R son más sonoras, podemos decir, más musicales y de hecho abundan en estos poemas modernistas. Es famosísima la aliteración de Rubén Darío bajo el ala aleve del leve abanico, aliteración de la L, evidentemente. Y también, por ejemplo, prefieren las palabras esdrújulas, que se consideran también más elegantes y más musicales. Bueno, hemos dicho, los cinco sentidos son importantísimos porque quieren crear un mundo que nos involucre totalmente y que nos llene de sensaciones muy bonitas. Abundan los colores, abundan los sonidos, la música y también sensaciones de tipo visivo y también de olores y todo esto. Evidentemente, hablando de figuras retóricas, la más importante en este caso es la sinestesia, o sea, la mezcla entre dos sentidos diferentes. Un ejemplo de sinestesia es la caricia rosa de Juan Ramón Jiménez. Se mezcla una sensación del tacto, de la caricia con un color rosa. Esta figura retórica es muy común, de verdad, en el modernismo. Bueno, hablando de colores, tenemos que decir que se considera como fecha de nacimiento de este movimiento 1888, que es cuando el autor nicaragüense Rubén Darío publica Azul, una colección de poemas importantísima que tendrá influencia sobre muchos autores también españoles. Pero, tenemos que decir que los autores españoles que consideramos modernistas como Jiménez o como Machado en realidad no son modernistas 100%, sino que tiene solo etapas del modernismo porque también son influenciados por la otra corriente paralela que es la generación del 98. Modernismo no es un término que aplicamos solo a la literatura, sino también al arte en general, sobre todo la arquitectura. Es parecido el estilo modernista a otros movimientos que se desarrollan a principios del siglo XX en otros países de Europa, por ejemplo Art Deco en Francia o el estilo Liberty en Italia. En España se desarrolla el estilo modernista de la arquitectura sobre todo en Cataluña, en la ciudad de Barcelona especialmente, donde las ciudades están creciendo muchísimo a causa de todas las condiciones sociales económicas de las que hablamos en el vídeo anterior. Especialmente se crea un nuevo barrio en Barcelona que se llama Eixampla en español en Sánchez o sea ampliación que sirve para ampliar el centro de Barcelona y para conectarla con otros antiguos pueblos como por ejemplo el pueblo de Gracia y entonces unirlo a la ciudad. Hay muchísima gente que quiere ir a vivir a la ciudad burgueses y obreros y se construye este barrio según los nuevos principios arquitectónicos para los burgueses con ese estilo que tiene como característica principal la elegancia entonces vemos el parecido entre modernismo literario y modernismo arquitectónico la elegancia es un estilo refinado y son muy comunes los motivos con naturaleza entonces mucha vegetación muchas plantas pero también muchos animales ¿qué animales se utilizan mucho? sobre todo los que tienen fama de ser muy elegantes como el cisne por ejemplo o el pavo real entonces animales muy también elegantes refinados armónicos y también se utilizan muchísimo las líneas curvas las líneas curvas también la imitación de la naturaleza porque la reflexión que por ejemplo hace Antoni Gaudí es que como la naturaleza es la obra de Dios y Dios es perfecto entonces tenemos que imitar la obra de Dios imitando también las líneas curvas en los edificios lo que antes no ocurría por ejemplo en la arquitectura clásica llena de líneas y ángulos rectos Antoni Gaudí es un arquitecto importantísimo en Barcelona que realiza obras maestras de inmenso valor como la Casa Badló la Casa Milá o Pedrera el Parque Güell y la Sagrada Familia que todavía no ha sido terminada él está influenciado por el modernismo pero no es un modernista al 100% como todos los genios él tiene un estilo que parte del modernismo pero luego llega a un extremo mucho más alto y personal también es interesante el uso de los materiales que hacen los modernistas porque se utilizan materiales antes considerados un poco pobres como por ejemplo el hierro forjado bueno se utilizan muchísimo los cristales con muchos colores y nace una nueva técnica muy utilizada por Gaudí que es el Trancadís o sea casi crear mosaicos con trozos de cerámica o de otros materiales que ya no se utilizan vale espero que os haya gustado este vídeo a continuación hablaremos del autor modernista listo ¿tienen alguna pregunta? ok ok que 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 si tengo una pregunta ok aló aló escucho ok mira en la pregunta 137 que dice entre su filosofía el romanticismo destaca a la patria de la región ortodoxa ser pensamiento conservador y de ninguna de las anteriores no no pueden encontrar esa respuesta compañera por favor diga el número de la pregunta 137 dijo sí bueno aunque 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 se 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 sale un poquito de de lo que tiene que ver con el modernismo aunque el modernismo también se ve influenciado por el romanticismo digamos que el romanticismo también tiene una idea muy idealizadora de la vida ¿no? y del amor específicamente ¿sí? pues por eso se llama romanticismo o esa palabra nos dice es muy dice perdón es muy diciente con relación a a lo que se pensaba en sí del arte ¿sí? yo considero que es ninguna de las anteriores aunque siento que también puede ser el pensamiento conservador porque el romanticismo también trae consigo como esas ideas suele ser innovador pero no en un sentido amplio sino sino porque intenta rescatar como esa idea conservadora del amor ¿sí? que se vincula netamente hacia la mujer hacia la belleza de la mujer a lo bello a lo romántico a lo sí a lo a lo caballeresco a sí a a este tipo de a este tipo de acciones y están muy enmarcadas también en la en la poesía también con relación a conservador también en el sentido de que es muy estricto en su en en su forma de escribir en la cantidad de de sílabas en en la rima en sí eso también lo vuelve un poquito más conservador y y también alimenta el modernismo porque a pesar de que se crea de que el modernismo viene a innovar en realidad el modernismo aún sigue sujeto mucho a una idea muy cómoda de de quien escribe sí entonces por eso digamos que el el parnasianismo lo que decía ahí de el arte por el arte pues este era un pensamiento muy de muy muy de del burgués muy de pues yo hago porque lo quiero hacer sí o sea yo lo disfruto y y ya diferente a lo que pensaba digamos un trabajador que no podía pensar en el arte por el arte porque le tocaba a trabajar sí entonces sí sí lo que dime lo que pasa es que tengo que en la 136 es la misma pregunta pero con diferente opción de respuesta en la 137 es la misma pregunta en la 138 es la misma pregunta pero todas son con opción de respuesta diferente no sé si todos se dieron cuenta sobre eso o sea en la 136 bueno me aparece una página en blanco ah bueno la 138 sí es la misma idealismo la 136 la 137 y la 138 son la misma pregunta pero cada cada tienen diferente opción de respuesta ok pero mire que la 138 nos dice entre su filosofía el romanticismo destaca idealismo sueños y sueños inalcanzables en la 137 sí la ahí ya nos está diciendo en la otra dice la patria la religión ortodoxa el pensamiento conservador bueno en relación a esa estaría entre la C y la D la D la 138 la 138 la A ¿qué número es? ¿qué número es la 138? 138 138 es la A sí y en la 137 sería la C la 137 tengo ninguna de las anteriores sí sí o sea siento que puede ser porque es que tampoco el pensamiento conservador también es una idea también es una idea que muy muy amplia ¿no? y digamos que cada cada nueva forma de pensar digamos el romanticismo el realismo intenta romper o sea o si no sería lo mismo que lo anterior ¿sí? entonces rompe con algo rompe con algo pero obviamente hay muchas cosas que se quedan digamos el modernismo aunque rompe con cosas tiene mucha influencia del romanticismo de 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 ¿de qué? se me fue la paloma bueno pero de cuestiones del realismo también no mentiras del realismo no rompe con el realismo y rompe con el naturalismo sí porque también empieza a pensarse otras cosas empieza a tener otros pensamientos con relación a la realidad pero que van mucho de de son igual muy conservadores ¿no? el realismo ya rompe una idea esa idea como que la realidad es otra no es la que nos pintan el romanticismo la realidad es otra mucho más agreste mucho más más fuerte mucho más brusca bueno ¿sí? bueno profe y en la 139 me dice que el siguiente el siguiente fue un autor influyente en el romanticismo exacto pero entonces ninguno de los autores que está ahí me aparece para mí es Adolfo Becker sí es Adolfo Becker creo porque Lope de Vega no es es mucho más contemporáneo Eduardo Galeano desde este siglo y Adolfo Hitler pues él no escribió o sea le gustaba era pintar pero pues lo que se dedicó fue a a matar Julio ok bueno entonces esa opción podría ser la de Adolfo Becker y en la de la mujer que dice que es una importante mujer del romanticismo y estuve buscando o sea indagué por Google y no no me muestra ninguna de las que están ahí señaladas o sea sería ninguna de las anteriores y en la lectura no te aparece ninguna en la lectura de la no entonces para mí fue ninguna de las anteriores ah ok sí yo creo que están en más eso bueno yo les voy a dejar aquí este este el tema el siguiente tema es el tema del ensayo nosotros ya habíamos tocado ese tema en el siglo pasado sí ustedes ya nosotros ya nos habíamos visto como lo dije en la primera clase nosotros ya nos habíamos visto cierto o sea aparte de la la primera clase que tuvimos hace como un mes nos vimos ¿se acuerdan? ajá sí listo ahí también tocamos el tema del ensayo por cuestiones del tiempo ya me están diciendo que tengo que salir me están haciendo señas les voy a enviar un video que les va a ayudar a resolver el tema del ensayo igual bueno el ensayo el ensayo es un texto expositivo argumentativo ¿sí? que es de una u otra manera libre libre entre comillas porque también tiene unas características también tiene como un orden que nos permite que nos permite que nos permite dar como perdón es que hay un fin que nos permite pues dar exponer una idea ¿sí? también es muy estricto en el sentido de que busca que sean argumentos que que justifiquen esa idea que tenemos ¿sí? nos permite también debatir sobre cuestiones pero que son muy de interés personal ¿sí? o sea nosotros podemos hacer un ensayo sobre no sé lo importante de lo importante de de las buenas costumbres en las relaciones familiares o sí o sea se sitúa en cosas que nosotros pensamos pero que nosotros usamos otros autores usamos otras personas para alimentar nuestro argumento ¿sí? entonces al principio tenemos que exponer nuestra tesis ¿sí? como o sea ese primer párrafo tiene que ser el que define nuestra idea más importante que es la que vamos a desglosar en el resto de párrafos para el final dar una conclusión ¿sí? digamos que esta idea del del ensayo también también es muy antigua viene del renacimiento ¿sí? pero imagínense todavía se mantiene porque es una muy buena forma una muy buena guía una muy buena estructura para seguir exponiendo eso digamos en la universidad en el colegio siguen usando el ensayo como una forma de evaluar nuestros argumentos sobre un tema en específico ¿sí? para abordar para explorar un tema bueno y tiene distintas partes la introducción el desarrollo y el cierre y la conclusión bueno también existen tipos de ensayo ¿no? el ensayo literario en el cual usamos recursos literarios ¿sí? o sea estos recursos literarios se refieren más a este tipo de escritos con relación a no sé a las novelas ¿sí? que también nos permiten pues dar unos argumentos sobre cualquier tema ¿no? las novelas también traen mucha información o más que información mucho contenido con relación a la realidad pero también se expresa de una forma muy poética ¿no? también el ensayo científico sí vamos a hablar digamos de temas científicos de temas de bueno sí temas con relación al método científico con relación a dar un argumento sobre un método una forma de hacer las cosas un ensayo filosófico también existe ensayo sociológico un ensayo histórico sí entonces bueno les voy a enviar el video para que pues también se tengan otra 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 fuente en la que se puedan apoyar ah bueno y les voy a enviar también el video de el del modernismo pues para que también tengan más insumos perdón es que ya empezó a hacer frío y y estaba como medio agripado entonces el ensayo y se me descargó el celular no estoy listo ahí se fue también el del ensayo el primero es el del modernismo y el segundo es del ensayo el segundo es muy importante no sino es muy interesante habla de muchísimas cosas importantes y trascendentales que contiene el ensayo ejemplifica también ensayos ensayos que han sido muy importantes en la historia como gente que se ha dedicado a escribir ensayos y que se han vuelto libros que se han vuelto escritos muy importantes bueno y que yo sé que les va a ayudar en la resolución de esa guía bueno pido disculpas así como por correr en esta última parte pero pues estoy estoy en la universidad y ya me están pidiendo que que desaloje el lugar entonces bueno no me queda más sino despedirme espero pues que les haya servido lo que lo que compartimos hoy me hubiese gustado como ayudarles más pero bueno dadas las circunstancias me toca dejar hasta aquí espero que se encuentren bien bueno y nada hasta luego gracias profesor muchas gracias profes feliz noche Dios lo bendiga feliz noche gracias bueno que estén muy bien chao chao que estén bien gracias